Pues se concluye esto. Ya desde el primer inning le pasaron una bastante cerca a Mario Lizón, que entendemos fue por unas declaraciones que dio Mario. Ya ha estado bastante, pero bastante tenso el ambiente de un lado y de otro. Carlos Zambrano tiene dos nocavos ahí. Es que cuando vio la pizarra, Guaype, ya eso fue una indicación precisa de lo que iba a ocurrir. Para que la gente de producción tenga, a ver si podemos capturar ese instante cuando después del intento de toque de carrera, Guaype va y observa directamente la pizarra. Bueno, ya pareciera calmarse un poco las cosas allá abajo en el terreno de juego. Es el mismo Carlos Zambrano, que era uno de los que estaba más molesto, ya se ha venido tranquilo hacia la cueva. Ahí está, vean el toque de pelota que intenta carrera. Recibe allí Guaype y vean hacia dónde ve, a la pizarra. Si esto está 6 a 1 y Newman está atrás. Allí se transforma y hace su señal. Bueno, esto pasó y allá voy. Vamos a decirles de todas maneras, esto es para ampliar lo que está ocurriendo allí. Cuando se vuelve a Grandes Ligas y se está apenas en el sexto episodio, esto no se ha decidido. Ojo. Ahora Andy Chávez se está trayéndose aquí en carrera con Ramón Hernández. Ellos son muy amigos. Sí. Para que estén más tranquilos, aunque oficialmente todavía no lo han expulsado del juego. Está Roberto Pinosa, Ramón Hernández. Está en estos momentos ya Jairo Martínez con Ben May, el árbitro de primera. Y quien se está molestando más es López, el coja de tercera del equipo de Caribe. O los árbitros, pues debe ser que ya los árbitros dijeron quiénes se iban del juego. El Zambrano debe estar expulsado probablemente del juego. Sí, eso no... Sí, y probablemente Carrera y el mismo Guaype. Ahora el preo, Pedri, que los árbitros se ve que le han dicho, no, no, mira, tu gente se vaya para el dogado. Claro, porque las expulsiones vienen después que estén todos en su dogado. Aunque ya sepan quiénes son. Desde el primer inning empezaron las cosas. Picheó por detrás de Lizón, en tres y nada le pegó Hit. Después se gozó Barceló, bueno, que se los han gozado todos los ponches, ¿no? El primero, y ahí empezaron un poquito las cosas a caldearse en el terreno de juego. Ahora ha venido Gorky Hernández, también el número siete, a calmar un poquito a Ezequiel Carrera allí. La reunión, entonces, de los seis árbitros. Llamarán a Carlos García, llamarán a Pedri, que le dirán quiénes son los expulsados en cada equipo. Siempre, cuando ocurren estas cosas, digo que ese es un mundo muy especial, eso pertenece a ellos. Lo cierto es que esta serie tan bonita y tan disputada, esto avanzó más allá de lo que he visto yo de confrontaciones de dos clubes. Porque si se hubiese quedado todo en el duelo entre Carrera y Guaypes, está bien, ¿no? Bueno, está bien no. Es de lo que pasa regularmente en un terreno de pelota. Pero se desbordó allí un poco la situación. Están llamando ahora a Carlos García, para indicarle quién será expulsado del juego, de su equipo. Lo está entendiendo perfectamente. Y él se encargará de eso. Y luego, si hay alguna expulsión de Caribe, llamarán a Pedri. Así que acepta Carlos García la decisión de los árbitros. Y ahora la información es a Alfredo Pedrique. Quien no lo acepta de la misma manera, aunque siempre con su personalidad, ¿no? Caballeroso y respetuoso. Pero no está conforme con... De la misma manera que lo estuvo Carlos. Y Carlos García le informaron, pero no llamó a Carrera. Y ahora Pedrique tampoco sale a cambiar a Guaype. Warning, advertencia y dejan a los dos. Exactamente. O sea que no hay nadie expulsado aparentemente. Al menos que sea Carlos Zambrano únicamente, ¿no? Sí, yo sí pienso que Carlos... Pienso, no me quiero meter desde esta altura a estar dando información. Pero Zambrano debe estar expulsado del juego. Y ahora sale Pedrique, pero es a cambiar al pitcher. Hay dos cosas, Héctor. O a sacarlo o a decirle que regrese al juego de pelota como es debido, ¿no? Que si lo van a dejar... No, está pidiendo el zurdo de una vez. A pesar de que viene Ronnie Cedeño, que es bateador derecho. Está llamando a Cedric Bauer, que puede ser un lanzador que le dé también un trabajo de un poco más de un inning. Así que bueno, vendrá un nuevo pitcher en Caribe de Anzuategui. Y regresamos ahora al chico Carraquel. Oye, nena, se te acabó el jueguito.